¿Qué es el Partido Justicialista? Miguel, y bueno, un poquito, ¿cuál es la intención de largarte del periodismo a meterte en la política? Buenas tardes, Hugo. Bueno, creo que en la provincia de Entre Ríos se ha dado un marco especial desde que asumió como gobernador Gustavo Bordet. Yo soy peronista, mi familia, he militado en la época de la universidad, después me dediqué exclusivamente al periodismo agropecuario, periodismo especializado. Y eso que te decía al principio, ese marco que generó Bordet en estos tres años, un poquito más de tres años de gestión, me entusiasmó y en los últimos tiempos que invitó a la participación, no solo en el ámbito de la política, sino de las instituciones. Tengo 56 años, yo digo, tengo una larga experiencia, mucho conocimiento acumulado como para volcarlo al resto de la sociedad. Yo creo que debo devolver en cierta forma todo lo que he acumulado en estos años y siempre he tenido una vocación de servicio. Desde mi madre, mi padre, mis hermanos, siempre nos acostumbraron a aportar algo a la sociedad. ¿Cuál es en principio el proyecto concreto que vos le estás ofreciendo al afiliado justicialista y por supuesto a la población en general que quiera votar tu precandidatura? A la población en general más que nada y a los afiliados por supuesto. Bueno, el conocimiento que he adquirido en estos años de lo que es la problemática de las zonas rurales, de las poblaciones rurales fundamentalmente, el conocimiento de la situación de las pequeñas y medianas empresas, del sector productivo, del sector industrial de nuestra provincia, todo lo que hoy se necesita para que, bueno, de alguna forma construyamos herramientas desde la legislatura y desde el gobierno provincial para evitar que siga sucediéndose el éxodo rural, que los jóvenes en las poblaciones del departamento tengan oportunidades de trabajo genuino, aquellos pequeños emprendedores que tengan una pequeña herramienta de financiamiento, que los caminos rurales los podamos alguna vez transitar con comodidad cuando las condiciones climáticas no lo permiten, que el que tiene que mandar a sus hijos a la escuela tenga un camino o una situación de emergencia en salud tenga un camino para salir, la conectividad a través de un internet que funcione en forma permanente porque son herramientas para vivir dignamente en zonas rurales. Muchas de estas cuestiones ya estás defendiendo un gobierno que está en el gobierno desde el 2003 a esta parte. Te van a decir desde la oposición, bueno, lo está planteando ahora, qué es lo que han hecho hasta ahora, o por qué no lo han hecho hasta ahora. Bueno, yo creo que hay cosas que se hicieron y muy bien, y más en el marco actual económico que está viviendo el país, que es un proyecto que es como que se restituye un proyecto neoliberal, que ya lo vivimos los que tenemos algunos años en los 90. Volvemos a lo mismo, que no se defiende la industria nacional, que no se defiende las pymes, que no se defiende el salario de los trabajadores que genera un movimiento en el comercio interior muy importante al que abastecen estas pymes. Yo creo que hay una política que le marca a la provincia muchos límites que no puede desarrollarlos, entonces yo creo que tenemos que sumarnos y aportar lo que conocemos para defender nuestra provincia en este caso, nuestras pymes, nuestra gente de campo, la producción, el empleo, las posibilidades de que podamos seguir viviendo con dignidad. Yo creo que la devaluación tan violenta que ha habido, si bien puede favorecer a algunos sectores exportadores, ha planchado y nos ha hecho más pobres a todos, en general. Le pasa a los pequeños industriales y le pasa al que vive de un salario. Con respecto a los temas que tienen que ver con tu propia profesión, ¿en qué medida has tenido que analizar si el salto a la política no te está jugando en contra en cuestiones como la credibilidad y la masividad de un producto como es Campo en Acción? Bueno, yo podría haber sido cerrado en mis intereses o egoísta y seguir en mis cosas, sin arriesgar. En esto estamos arriesgando, estoy arriesgando. A algunos les puede gustar, a otros no, pero te diría que todos los mensajes que he recibido desde que hicimos pública esta idea, en un 99% apoyan y me ha dado una fortaleza muy grande porque apoyan mi intención de involucrarme en la política real, en la posibilidad desde un ámbito legislativo, pero también influyendo en algunas cuestiones o aportando en discusiones de políticas desde el gobierno provincial, podamos mejorar la situación de muchos sectores y zonas de la provincia que requieren de, bueno, un compromiso mayor. Yo tengo ganas de trabajar, lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo, tengo energía y el compromiso de siempre con lo que he hecho y lo que quiero hacer. Con respecto a la etapa anterior, sobre todo a los ocho años de Sergio Urribarri, ¿cuál es la diferencia que estás viendo entre lo que fue el urribarrismo y lo que es el bordetismo? Yo creo que fundamentalmente la transparencia en la gestión, ¿no? Yo creo que en Bordetta hay una bisagra en lo que es la transparencia en el manejo de las cosas públicas. La gestión es absolutamente visible, es muy amigable con todos los sectores, si haya diferencias en cuanto a lo que pueden ser las distintas visiones de una sociedad. La defensa, ultranza del trabajo de los entrerrianos, de las empresas entrerrianas, posicionándose, si bien el entrerrio tiene que estar negociando permanentemente con la nación por cuestiones de recursos, pero yo creo que Gustavo Bordetta ha demostrado en estos más de tres años de gestión que se han puesto los pantalones para defendernos a todos los entrerrianos. Es por lo que yo quiero que siga en un periodo más y creo que en beneficio del grueso de la población. Hay un tema que hoy está traspasando a la legislatura y que tiene que ver con el manejo de los contratos que se han hecho. Bueno, llegás a la legislatura, fin de 2019, de ahí en adelante, ¿cuál es la posición que vas a estar defendiendo con respecto a ese tema, más allá de la situación judicial actual? Bueno, yo creo que, igual que en la gestión del Poder Ejecutivo, tiene que ser transparente. Si vos tenés un legislador que necesita contratar a alguien, un especialista, un profesional, o alguien que lo acompañe en un proyecto que tiene que estudiar o desarrollar, tiene que estar publicado. Tiene que haber una web que publique quiénes son los que trabajan en la legislatura de la provincia. No puede ser que haya, lo que se dice, cientos o miles de contratados que nadie sabe quiénes son. Me parece que es una etapa bisagra también en cuanto a la transparencia en el manejo de las cosas públicas. Los impuestos los pagamos todos y tiene que haber transparencia. Bueno, le tomamos la palabra para cuando llegue a la legislatura si está en condiciones con los votos suficientes, ¿no es cierto? Ojalá y se quede. Bueno, muchas gracias Miguel por estar en nuestro espacio dedicado a la política, particularmente en las elecciones PASO 2019. Muchas gracias a ustedes.